Cada atardecer, al ponerse el sol, sale a pasear por la calle mayor Su panela vi, su traje de almidón, perfume de jazmín, botines de charol Lady, 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 se pintan los ojos de azul, aunque hace mil años, que dejó atrás su juventud Cuando un día en el verano, se quebró, se engañó Lady, 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 vive en su mundo de cristal, cree que algún día el guantero Vive de alquiler, en una habitación, colgada en la pared, la foto de un señor Su vida transcribió, en nubes de algodón, en sueños de papel, en busca de su amor Lady, 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 se pintan los ojos de azul, aunque hace mil años, que dejó atrás su juventud Cuando un día en el verano, se quebró, se engañó Lady, 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 se pintan los ojos de azul, aunque hace mil años, que dejó atrás su juventud Cuando un día en el verano, se quebró, se engañó Lady, 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 vive en su mundo de cristal, cree que algún día el volverá Lady, 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 se pintan los ojos de azul, aunque hace mil años, que dejó atrás su juventud Cuando un día en el verano, se quebró, se engañó Lady, 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 se quebró, se quebró, se quebró, se quebró Cuando un día en el verano, se quebró, se quebró, se quebró, se quebró